Arrendador y propietario del local de la Tertulia flamenca han comparecido hoy en comisaría para señalar que a las 13 horas del día de autos, el pasado sábado, abandonaron el mismo y personados en el lugar al requerir el acceso. Posteriormente, una mujer que se encontraba en el interior les advirtió que si lo hacían era allanamiento de morada y que llevaba una semana viviendo allí. A las 18 horas, los ocupantes del local sacaron a la calle cuadros, muebles y otros enseres y tratar aviso a la policía local, el arrendador, esta les indicó a los ocupas que debían conservar el local tal y como lo habían encontrado, de manera que restituyeron la situación inicial. A las 22 horas del sábado, un hijo del denunciante se personó en el local y llamó a la puerta, que le abrieron, y encontró en el interior a varios jóvenes varones y una señora de 40 años, quien se excusó diciendo que no tenía casa ni trabajo y varios hijos. Los denunciantes han expuesto a la policía, que habían dejado en el interior del local un ordenador de sobremesa con su impresora, libros de actas, álbumes de fotografía con la historia de Ceuta y personajes ilustres, cuadros, máquinas de escribir, dos guitarras flamencas, un tresillo, una mesa de centro, seis mesas grandes de salón, 40 sillas, televisor de 45 pulgadas, nevera, muebles de cocina, vitrocerámica, menaje de cocina y cuchillos de grandes dimensiones, varios trofeos, lavadora, horno, todo ello con un valor aproximado a los 200.000 euros.